¿Qué es el ecosistema Cardano? Empecemos entonces con el ecosistema Cardano. Como les mencioné, fue lanzado el fondo 12 de Project Catalyst. Esto igual ya fue el 29 de abril, creo que fue, así que fue la semana pasada. Tienen tiempo hasta el lunes que viene, lunes 13, para crear propuestas si es que quieren presentar una propuesta. Y después entre el 13 y el 16 hay tiempo para modificarlas, las que ya hayan sido creadas, pero no se pueden crear nuevas propuestas. Así que para tener en cuenta, si quieren participar, tal vez ya participaron en un fondo pasado y no salieron fondeados, pueden intentar de nuevo o por primera vez. Bueno, yo tengo una propuesta que creé de hacer un webinar de introducción a Cardano. Entonces, bueno, si quieren apoyarme, pueden cuando sea la votación, más adelante. Ahora no me acuerdo la fecha. Está en el video de Project Catalyst que les mencioné. Bueno, si cargan. Entonces, es una propuesta, como les dije, un webinar gratuito en español. Bueno, que se ve mejor. Y bueno, los módulos van a ser que es una blockchain, las generaciones de blockchain, el trilema de blockchain, qué es un algoritmo de consenso, modelos contables, qué es Cardano. O sea, como ven, los primeros módulos son fundacionales, ¿no? Para entender qué es Cardano. Porque no puedo explicar qué es Cardano sin explicar qué es una blockchain, ¿no? Después, qué es ADA, metodología de desarrollo de Cardano, hoja de ruta de Cardano, billeteras, nodos y staking líquido. Así que la idea es que si sale fondeada esta propuesta. O sea, la idea de hacer webinar la tengo hace bastante tiempo. Así que probablemente la haga igual aunque no salga fondeada la propuesta. La propuesta es para hacer seis sesiones durante seis meses. O sea, una sesión por mes en diferentes horarios y diferentes días para que diferentes personas puedan asistir en vivo. Entonces, bueno, es un webinar gratuito con todos estos módulos. Es para principiantes y para gente que no sabe nada. Pero, bueno, va a ser para principiantes, pero va a ir bastante profundo con bastantes temas, ¿no? Entonces, la idea es que cuando terminen este webinar tengan una idea bastante robusta de qué es una blockchain, qué es Cardano, ¿no? Entonces, bueno, si sale fondeada van a ser seis sesiones como les mencioné y también va a haber un incentivo. La idea es que haya un premio de 100 dólares en ADA que se va a dividir entre los tres primeros. Que, bueno, al final del webinar va a haber como una sesión quiz, ¿no? Como una prueba de si tuvieran prestado atención. Entonces, bueno, los tres que tengan mayor puntaje voy a usar una plataforma que se llama Kahoot. Entonces, los que tengan mayor puntaje de responder esas preguntas van a recibir, se van a dividir estos 100 dólares en ADA entre las tres primeras personas. Así que, bueno, esa es la idea. Si quieren apoyarla, cuando esté la votación se los voy a volver a recordar. Pero, bueno, esa es la propuesta que presenté. También la pueden buscar acá en Ideascale. Entonces, bueno, sigamos con el ecosistema de Cardano. Indigo Protocol, la versión 2. Yo hice un video, como les mencioné al principio. Este es como un análisis post-mortem, o sea, después del hecho. Pueden leer este artículo en Medium. Pero, bueno, básicamente lo que dice es que menos de 10 tickets de soporte fueron reportados las 24 horas después de la mejora. Bueno, dice que las mejoras fueron implementadas sin problemas. Después, bueno, la introducción de funcionalidades pivotales importantes, como el ratio de mantenimiento y el ratio de margen de redención. Que, bueno, esto yo los expliqué en el video que hice sobre Indigo Protocol versión 2. Después tenemos, bueno, mirando para adelante, que planean implementar funcionalidades más frecuentes, pero menores, para que el protocolo sea más ágil en el futuro. Eso es básicamente lo que dice. Se pueden leer más en detalle si están interesados. Pero, bueno, está bueno que hagan este análisis, ¿no? De cómo salió la mejora. Después este es de un tweet de Charles. Dice que va a estar llegando a Hydra. Y este es un video de Doom. Que, bueno, si no conocen, es como un meme. Tratar de correr Doom en la mayor cantidad de sistemas posibles. Entonces, lo que está haciendo acá es correr un videojuego en una de las cabezas de Hydra. Que Hydra es esta funcionalidad de mejora o de escalabilidad de Cardano. Técnicamente no sé cómo funciona, la verdad. Pero, bueno, es como una... Es algo importante. Y no sé si ven acá la imagen del personaje. Es la cara de Charles. Así que, bueno, se nota que hicieron algunas modificaciones. Había un tweet por acá de alguien preguntándole cómo. Pero, bueno, ahora no lo encuentro. Así que, bueno, interesante. Porque la aplicación de Hydra anterior era un juego de poker. Porque si lo pienso en Hydra, dicho mal y pronto, es algo parecido a una funcionalidad de escalabilidad como Lightning Network. Claramente no es lo mismo porque Lightning Network no puedes correr un juego. Pero la idea es que, bueno, transacciones pequeñas sean agregadas en una cadena aparte. Y después, cuando la cantidad tiene sentido, se agrega a la cadena principal de Cardano, ¿no? Básicamente esa es la idea. Pero, bueno, estas cabezas de Hydra, que son como estas instancias donde suceden transacciones que son agregadas, tienen capacidades más avanzadas, ¿no? Que Lightning Network. Después, este es un tweet de Nicola Cerny. Dice, nuevos logos para Hydra, Mithril y Cardano Scaling Workgroup. O sea, el grupo de trabajo de escalabilidad de Cardano. Así que, tan bueno. La verdad, a mí me gustaron. Este sería Hydra, ¿no? Las tres cabezas de Hydra. Mithril, que es como un escudo. Y este sería como el grupo de escalabilidad de Cardano. Así que, bueno, relacionado también al tweet anterior de Hydra. Después tenemos, ah, estos son tres tweets de Adelaide, que sigue GDando, ¿no? Como se dice en inglés, World Mobile Token. O sea, está bastante Google-ish, ¿no? Se nota que invirtió o tiene una posición importante en WMT. Pero, bueno, sigue como haciendo propaganda. Dice que hay un 1000% de incremento diario en la utilización de información de los usuarios de la red de World Mobile en menos de un año. Antes de la salida de Mainnet. Antes de ventas de nodos físicos. Antes de asociaciones con Estados Naciones. Y antes de marketing y reconocimiento de marca. Y, bueno, ya está acá citando este otro tweet de House of Chimera. Que dice que es un máximo histórico en la cantidad de uso de la red por parte de los usuarios de World Mobile. Y, bueno, dice que el ecosistema WMT creció significativamente en los últimos meses. Mientras el ecosistema continúa creciendo. El equipo World Mobile específicamente está trayendo usuarios de Web 2 a un ecosistema de móvil descentralizado. Entonces, bueno, este es el gráfico donde vemos que cantidad de usuarios activos parece ser que está, no sé, 70.000 tal vez. Porque está en línea de 65. Y uso de información de datos diaria están 10 terabytes. Así que bastante para tener en cuenta la verdad. Después este otro lo está comparando con Helium, que es otro proyecto parecido. No me acuerdo si es su propia blockchain o es un token de Ethereum. Pero, bueno, es un proyecto que ya tiene un par de años. Yo me acuerdo de haberlo visto hace tiempo. Nunca le presté mucha atención, la verdad. Pero, bueno, World Mobile está como compitiendo en ese mismo mercado de conectar a los no conectados, como dice el eslogan. Pero, bueno, básicamente proveer acceso a internet en lugares donde no tienen acceso. Y entonces dice que Helium está utilizando 2.16 terabytes y World Mobile 8.79. En el gráfico anterior parecía más 10, pero bueno, 8.79. Ahora, World Mobile tiene 400% más de usuarios que Helium en el último año. Y World Mobile es 482% más barato que el token de Helium, que es HNT. Bueno, dice que va a ser un bloodbath, un baño de sangre. No sé a referencia de qué. Pero, ah, bueno, como que está pinchando el globo de Helium. Así que, bueno, no es asesoramiento financiero, pero interesante investigarlo. Si es que estos números son reales. Después, este es el último. Dice que Vodacom, un gigante de la telefonía, anunció que está explorando lanzar DIDs. Estos son como la identificación de uno descentralizada y billeteras blockchains. Entonces, dice que World Mobile lanzó GSMA, que esto es una organización global que unifica el ecosistema móvil. Bueno, no sé qué es. Una colaboración ganadora con esta empresa y con Vodacom en África. World Mobile dice que hay un socio de Telecom de Tier 1, o sea, del primer nivel, llegando, no sé qué es, IEA, pero no sé, llegando a la cadena. World Mobile va a lanzar ID descentralizados y billeteras. Y cuarto, World Mobile anunció que están hablando con el grupo de lobby de telefonía. Ah, es este, GSMA, parece. Para hacer la blockchain de telecomunicaciones. De nuevo, no sé qué es, IEA, pero no. O sea, lo que está especulando es que este Tier 1 Telecom Partner, o sea, este socio de telecomunicaciones, de primer nivel, es Vodafone. Que es una, no sé, parece ser que en el Reino Unido es bastante importante. Y dice que está buscando agregar billeteras cripto a las SIM cards. Lo cual yo me puse a pensar y puede parecer como una buena idea, pero después si uno tiene en consideración todas las regulaciones que está habiendo en el mundo, sobre todo en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, en contra de cripto, como que yo me puedo imaginar un escenario medio distópico donde el gobierno diga, solo podés tener una billetera si es una billetera de una SIM card. Porque de esa forma, bueno, tienen tu número de teléfono, tienen tu ubicación y bueno, todo lo demás que uno tiene el celular, ¿no? Pero bueno, en Europa, en la Unión Europea, ya pasó esa regulación que se llama MICA, Markets, Crypto Markets, no, Regulation, bueno, no me acuerdo si hiciste. Era M-I-C-A. Bueno, entonces, no sé, como que puede terminar siendo algo malo si es que se usa, ¿no?, para controlar cómo acceden las personas a cripto. Porque una parte de esa regulación MICA es que sea más difícil uno tener billeteras propias, ¿no?, billeteras no custodios. Y una forma de mandar a la manada a que usen las billeteras que el gobierno quiere podría ser, ¿no?, a través de las SIM cards. Así que bueno, algo para tener en cuenta. Y bueno, estas son todas especulaciones. No sé, que hay un globo aerostático, ¿no?, de WorldMobile que tiene el logo de Vodacom. Y bueno, parece ser que dice WorldMobile, la primera red móvil global construida en la blockchain, anunció una colaboración con Vodacom en Bozambique. Igual, esta persona, Adaip, estaba haciendo especulaciones sobre WorldMobile y Startlink también. Así que, no sé, tal vez tiene razón, pero interesante para tener en cuenta. Después, Iagon dice que mejoraron la interfaz de usuario. Y bueno, esto es como se ve, una screen para hacer swap. Esto sería como en mercado, marketplace. Y bueno, esto sería, ¿no?, en oscuro y claro, ¿no? Y después, bueno, relacionado también a Iagon y WorldMobile, acá BBHM, Blockchain Better Have My Money, que es un operador de stakeholders de Cardano y también opera un nodo de tierra de WorldMobile, que sería como el backend, ¿no?, que procesa las transacciones. Parece ser que está desarrollando esta página, cardinal.bbhm.net, que también está relacionado con una propuesta que él tiene en Catalyst. Y es esta imagen que estamos viendo acá, ¿no?, poniendo Cardano de PIN en el mapa. De PIN es esta frase o estas siglas, Decentralized Physical Infrastructure Network, o sea, redes de infraestructuras físicas descentralizadas, que es como esta palabra que se usa ahora en marketing para hablar sobre proyectos como WorldMobile y como Iagon, porque en realidad es medio redundante, ¿no? Todas las blockchains son redes de infraestructuras físicas descentralizadas. Pero bueno, es como una forma de ver en un mapa los diferentes nodos de Iagon y de WorldMobile y parece ser que dentro de poco nodos de Cardano también. Así que, bueno, bastante interesante. Tal vez hago un video dentro de poco. Después, estos son de Maestro. Son tres tweets que tengo para mostrarles. Maestro es una empresa de Cardano que dice que, bueno, Revolución Web 3, eso es marketing, plataforma de desarrollo de aplicaciones centralizadas para Cardano, Bitcoin y Dogecoin, que es lo que les voy a mostrar ahora. Y, bueno, dice que Maestro se está expandiendo a Bitcoin, están contentos de tomar un paso como una fuerza pionera en el espacio de infraestructura de criptomonedas, como expertos en la esfera de UTXO, o sea, salida de transacción no gastada. Estamos ofreciendo un rango de servicios comprensivos hechos para las necesidades crecientes de la comunidad Bitcoin. Llamando a toda la familia Cardano. Si te estás expandiendo en el universo de UTXO, te podemos ayudar a que eso suceda. Así que, bueno, yo vi esto y dije, no entendía muy bien para qué. Y, entonces, este es un tweet de Marvin, que es el CEO de Maestro. Y dice, bueno, ¿por qué Maestro se está expandiendo a Bitcoin? Hay una nota en esta Consensus Magazine, en la revista de Consensus. Y, bueno, acá es como un resumen. Dice que con la introducción de los Ordinales, Runes y nuevas capa 2, Bitcoin está experimentando una ola de desarrollo e innovación. Por primera vez, permitiendo al ecosistema de finanzas descentralizadas que emerge con tremenda liquidez que no está siendo utilizada. Y los desarrolladores de Cardano están listos. Haciendo referencia a Fluid Tokens, que también parece que se está expandiendo a Bitcoin. Entonces dice, bueno, Bitcoin y Cardano, un tubo perfecto. Bitcoin y Cardano tienen mucho en común. Cardano, bueno, utiliza el IUTXO, la salida de una sección no gastada extendida, que es esto lo que le permite a Cardano tener contratos inteligentes, mientras utiliza el mismo modelo contable que inventó Satoshi Nakamoto para Bitcoin. Entonces, bueno, este estándar es una extensión directa del modelo de Bitcoin. Esto fue intencional para preservar los beneficios de IUTXO, opuesto a las limitaciones de IBM, o sea, la Ethereum Virtual Machine o la máquina virtual de Ethereum y su modelo de cuentas. Entonces, bueno, dice, los beneficios de las blockchains de IUTXO son transacciones determinísticas, seguridad mejorada, privacidad mejorada. Y, bueno, esto sería como lo más importante, es privacidad mejorada. No sé si tiene una relación con IUTXO. Tal vez cuando uno hace Coinjoin, pero no sé. Después tenemos escalabilidad L2 isomórfica. Bueno, refiriéndose a Lightning Network, Hydra, como les mencioné en Cardano, los CK Rollups, que en realidad eso fue más, si no estoy equivocado, ¿no? Una innovación de Ethereum. Me parece, no sé si ahí sí que Rollups es UTXO todavía. Pero, bueno, no sé. Básicamente dice que Maestro es un indexador de UTXO de última clase. Así que por ahí viene la mano, me parece. Y después, bueno, dijeron lo mismo para Dogecoin. Lo cual tiene sentido porque, bueno, Dogecoin es un fork de Litecoin y Litecoin es un fork de Bitcoin. Así que como que si te expandís a Bitcoin es lo mismo si te expandís a Dogecoin y a Litecoin, ¿no? Pero no veo, bueno, no sé, tal vez no estoy en tema, pero me parece que no hay DeFi en Dogecoin. O todavía no hay, tal vez lo haya, pero no sé. Para considerar también. Después este es de Ergo Foundation, también un poco relacionado con esta idea, ¿no? De Cardano y Bitcoin. Entonces dice que el puente de Rosen o el equipo del puente Rosen está progresando en el puente que va a conectar Ergo con Bitcoin. Entonces ellos como que tienen esta visión de que Ergo sea la capa inteligente de Bitcoin. Lo cual le diría un poco también en contra, ¿no? De lo que estaba diciendo Maestro en el tuit anterior, ¿no? Como que Bitcoin con los órdenes y los runes y nuevas capa 2 podría haber como un renacimiento de finanzas descentralizadas, ¿no? De DeFi en Bitcoin. Ergo lo que está proponiendo es que eso suceda en Ergo a través de su puente Rosenbrecht. Así que, bueno, parece ser que hay como un resurgimiento o interés en las finanzas descentralizadas en Bitcoin. Y, bueno, Ergo y Maestro, ¿no? O sea, Ergo es una blockchain, Maestro es una empresa. Pero, bueno, están como ahí por su lado, ¿no? Cada uno viendo cómo sacan ventaja. Después este es de Apex Fusion que, no sé, yo lo vi por primera vez porque Santiago Carmuega de TXPipe hizo un video. Que básicamente es como una unión de, lo entendí bien, no lo investigué muy en detalle, pero es como una unión de desarrolladores de UTXO y de IBM. O sea, también en contraste con esta idea, ¿no? De que UTXO es mejor. Según lo que dicen ellos o las personas que están en esta organización o en esta alianza. Cada uno tiene sus pros y contras. La verdad no entiendo muy bien qué van a hacer. Pero, bueno, no sé por qué. Por alguna razón también tienen un token. Eso siempre me sorprende. Y, entonces, bueno, acá parece ser que explican, ¿no? Los tokenomics, la distribución de su token. Y, entonces, acá Hosky dice, felicitaciones a Apex Fusion por tener peor tokenomics que Hosky. Y, entonces, bueno, creo que ahí el próximo tweet sigue acá. Alexander Legolas dice que 72% de los tokens es para el equipo y para insiders. Y, bueno, eso obviamente no es muy bueno. Igual tampoco investigué por qué hay un token. O sea, ¿para qué sirve este token? O si solo lo crearon para ganar plata a ellos. O sea, 72% es un montón, ¿no? O sea, claramente, si ese era el objetivo, lo estarían logrando. Acá Silopanda dice que CryptoCrow también hizo un video sobre Apex. Así que, bueno, lo voy a tener que ver porque yo mucho no investigué. Porque yo, al principio, cuando vi el video de Santiago, a ver si está por acá. Él estaba explicando, ¿no? Como que UTXO y IBM, este. Que dice que están introduciendo a TXPype, un socio de Apex Fusion. Que son pioneros de productos como Dimiter y Icon. Integrando los servicios de API y de herramientas, podemos mejorar la experiencia de los desarrolladores y optimizar los procesos. Lo cual está bueno, pero no entiendo por qué necesitan un token para hacer eso. O sea, hay algo que me estoy perdiendo, claramente. Bueno, entonces, siguiendo. Esto es sobre Splash. Me parece que... Sí. Primero les voy a contar la update de Splash. Este es el 3 de mayo. Dice que durante una prueba interna encontraron un problema crucial con el balanceador del pool de liquidez, asumo. El cual tomaron un tiempo para encontrar la solución. Desde que el balanceador del pool es crucial para la DAO de Splash, para el lanzamiento de la DAO. Bueno, quieren estar seguros, ¿no? Que va a salir bien. La estimación para arreglar este problema con el balanceador es dos semanas. Una vez que hayan actualizado los pools de prueba. Entonces, bueno, la línea de tiempo para la preventa del token se va a patear. Entonces van a publicar los detalles en un futuro. La buena noticia es que todo está llegando en rápida sucesión. La prueba de estrés de los usuarios. Eso, si sale bien, no. Lleva a la preventa. Y eso lleva al lanzamiento del producto. Lo cual debería ser rápido. Después de que cada uno o todo lo demás está siendo trabajado en paralelo, supongo. O sea, la regla del pool de balanceo está siendo en paralelo con el stress test de los usuarios, asumo. Y, bueno, después por acá tenemos Dex Hunter. Está ya probando, ¿no? Incorporarlo en el agregador de exchanges descentralizados. Esto fue el 6 de mayo. Y después, bueno, este es el 7 de mayo. Es de cofundador de Spectrum Labs. Que básicamente, Spectrum Labs desarrolló Spectrum Finance. Que es como un exchange descentralizado que hay ahora. Y es el que están mejorando haciendo un rebranding. O sea, no es solo un rebranding. Están mejorando. Que se va a convertir en Splash. Entonces, acá dice que, bueno, Splash es completamente un nuevo código. Por eso no es solo un rebranding, sino que es completamente nuevo. Dicen más de 15 contratos en Iken y en Plutarch. Un motor de ejecución sin tener que pedir permiso en Rust. Siempre me parece raro traducir esta palabra. Porque no hay una traducción directa en español. Un SDK, o sea, un set de herramientas en TypeScript para uso programático. El backend escalable en escala. Y un nuevo frontend rápida. El frontend sería la interfaz de usuario. Todo esto llevó 6 meses y estoy orgulloso del equipo. Así que, bueno, yo estoy bastante bullish con Splash. Y acá estuvieron haciendo unos retweets de personas que están, parece estar participando, ¿no? De este prueba de test. Perdón. Prueba de estrés de los usuarios. Y, bueno, acá dicen extremadamente rápido. Y con una interfaz de usuario linda y limpia. Un tiempo para completar órdenes muy rápido. Interfaz de usuario que le voló la cabeza. Y es barato. Súper rápido. Así que, bueno, no sé. Parece ser que las personas que están participando de la prueba están contentos. Crow tampoco explicó nada, pero dijo que hay que prestar atención. Crow es un maximista de Cardano, así que al menos algo de criterio tendrá. No sé. Yo voy a investigar por qué necesitan un token. Yo pensé que era más una alianza de desarrolladores que otra cosa. Bueno, después este es un tweet de Mati Windentow, que es el que tiene el pool CRFA. Dice que, bueno, una vez que Bluetooth versión 3 sea implementado en la cadena principal como parte del hard fork de Chang. Esta es la bifurcación dura que va a traer las mejoras o las innovaciones para aplicar la gobernanza descentralizada en la cadena. O sea, el zip 1694. Dice que un nuevo tipo de carrera va a empezar para tener el primer exchange descentralizado con prueba de conocimiento nulo. Los cuales pueden comprimir miles de transacciones por una transacción de zero knowledge. O sea, el conocimiento nulo. Con, no sé qué es de A. Pero bueno, dice de ejemplo Mithril. Mithril es esta implementación que lo que permite es que en vez de tener alguno descargar la blockchain entera de Cardano, diferentes operadores de stake pools firman. O sea, como que se toma una captura de la blockchain de Cardano. Diferentes operadores de stake pools firman que esa captura es verídica. Entonces uno lo que hace es descargar esta imagen de Mithril. Y entonces en 20 minutos tenés la blockchain entera de Cardano. Y no tenés que, no sé, esperar 2, 3, 4 días en descargar toda la blockchain. Pero bueno, no sé qué es external DA. Data aggregator tal vez. O sea, agregador de información externa. No sé. Ahí estoy especulando. Pero bueno, estas son como las innovaciones o las nuevas funcionalidades que va a traer Plutus versión 3. Entonces, yo lo que sí tengo es un pequeño problema de que Plutus versión 3 sea implementado con el hard fork de Chang. Porque si uno está en contra de SIP 1694, o sea, yo como operador de stake pool. Si yo estoy en contra de SIP 1694 y no quiero actualizar mi nodo para validar la bifurcación dura de Chang. Como que te quedas afuera, ¿no? De Plutus versión 3. Entonces, igual, o sea, todos van a actualizar sus nodos y todos van a aceptar la bifurcación dura de Chang, ¿no? Pero meter como una nueva funcionalidad, sobre todo para desarrollo, junto con un cambio tan importante como el SIP 1694, no me parece que esté tan bien. Pero bueno, eso es solo una crítica mía. Después acá el Raúlito dice, Plutus versión 2 permitió interoperabilidad con Bitcoin y Plutus versión 3 va a permitir interoperabilidad con Ethereum. Pero, ¿qué podés hacer en realidad? Y bueno, ¿qué hizo? Un hilo bastante largo. Esta persona es CTO de Fluid Tokens. Que Fluid Tokens es este que les mostraba antes, ¿no? Que también tiene una versión en Bitcoin. Entonces, no sé si con esto está como adelantando que va a haber una versión de Fluid Tokens en Ethereum, tal vez. Así que bueno, se los dejo para que lo lean, porque es bastante largo y además es bastante técnico. Pero bueno, si les interesa, lo pueden ver. Yo solo me quería que ver con esta foto, ¿no? Es que Plutus versión 3 puede permitir interoperabilidad con Ethereum. Después tenemos Axo, dice si ya probaste comprar las canastas. Y bueno, esta es una funcionaría que se está haciendo bastante popular, ¿no? Es la idea de que uno compra muchos tokens de una, ¿no? Como comprar una canasta de tokens. DexHunter ya te permite hacer eso. Podés comprar con una sola orden. Compras diferentes tokens de Cardano. AxoTrade ahora está implementando una funcionalidad parecida. De hecho, dice lo que sigue son los fondos indexados. Que bueno, es como un paso más. Pero bueno, también hay diferentes proyectos que estaban buscando hacer esto, ¿no? Las compras de canasta. Así que, no sé, es una funcionalidad que está buena si uno quiere comprar muchos tokens de una. También, por ejemplo, en DexHunter había como diferentes categorías, ¿no? Entonces, si uno no se quiere comprar todos los proyectos de PIN de Cardano. Que igual son World Mobile y Yagon por ahora. En vez de tener que comprar cada uno, puede comprarlos juntos en una sola transacción. Después, bueno, este es otro exchange descentralizado. Satrum Swap. Dice que Cardano DeFi, o sea, finanzas descentralizadas en Cardano, va a cambiar para siempre. Y entonces, bueno, este es AvatarNik, que asumo que trabaja desarrollando Satrum Swap. Dice, casualmente ejecutando 20 contratos inteligentes en una sola transacción non-batcher. O sea, es una transacción que no agregó otras transacciones con Satrum Swap antes de hacer ninguna mejora de optimización. Así que, bueno, parece ser, no sé si estará relacionado con Pluto versión 3, pero muchas mejoras se vienen para lo que es finanzas descentralizadas en Cardano. Y, bueno, ahí creo que no, no sé si falla el StreamYard con la cámara. Y, bueno, esto creo que es la última del ecosistema Cardano. Dice que esto es del 2 de mayo. En Estados Unidos, los usuarios de PayPal ponen a comprar los siguientes criptomonedas a través de MonPay, Solana, Cardano, Polkadot, Chainlink, Shiba Inu y Dogecoin. Que, bueno, no sé si tomarlo como una buena noticia o una mala noticia. Porque Solana, Cardano, Polkadot, Chainlink, no me acuerdo. Pero por lo menos estas 3 son las que la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la SEC, había dicho el año pasado. Creo que fue junio de 2023. Que eran valores, ¿no? Que eran securities. Así que no sé si estén disponibles en PayPal ayuda o no. Pero, bueno, es como otra forma de que las personas en Estados Unidos compren Cardano.